Bienvenidos al Instituto Profesional Los Leones, una institución acreditada con más de 40 años de trayectoria en la educación superior. Hola, mi nombre es Carolina Bahamondes y soy técnico en turismo con un magíster en dirección de recursos humanos y habilidades directivas. Además, actualmente estoy cursando la carrera de ingeniería en turismo y hotelería. Hoy me desempeño como directora de la Escuela de Negocios, Gestión e Innovación. Te invito a conocer más de la carrera de turismo sustentable junto al equipo de admisión. Sabemos que el turismo ha sido una de las industrias que más se ha visto perjudicada con la pandemia, pero sabemos también que será una de las más prósperas y solicitadas cuando todo esto termine. Por lo mismo, es necesario prepararse para fortalecer la industria, con técnicos íntegros que sepan potenciar nuestro territorio de manera responsable. La sustentabilidad, el rescate patrimonial, cultural y natural es la esencia de nuestra carrera, por lo que nuestros titulados cumplen con las competencias para rescatar y desarrollar esta actividad. Durante la carrera, conocerás los recursos turísticos que posee nuestro país y el mundo. Aprenderás a utilizar un GDS, es decir, software de reservas, y los idiomas más utilizados en Chile para la atención de turistas, es decir, inglés y portugués. Además, aplicarás los conocimientos adquiridos de nuestro patrimonio mediante recorridos guiados y conocerás de vinos y cómo crear experiencias turísticas. Lo que diferencia a esta carrera es el espíritu de servicio de nuestros estudiantes y docentes, lo que permite entregar un servicio de calidad al cliente, que es algo muy valorado por las empresas. El nombre de nuestra carrera es Patrimonio. Es un sello que la destaca hace años, el cual debe seguir cultivándose, pero de la mano de un enfoque actual, que es la sustentabilidad, el desarrollo sostenible de los proyectos turísticos, la vinculación con las comunidades locales y con el uso racional de los recursos en la gestión de experiencias turísticas desde una perspectiva sostenible. La carrera cuenta con todo lo que necesitas para formarte como un técnico integral, salidas a terreno durante todos los semestres dentro y fuera de Santiago, convenios con distintas empresas del rubro, experiencia en enoturismo, diversas asignaturas de trabajo práctico con clientes reales, laboratorio de computación con sistema de reserva y gestión de servicios, el mismo sistema que utilizan las agencias de viaje y líneas aéreas, además, taller de bar, coctelería y banquetería. Esta carrera está enfocada a quienes deseen generar o potenciar la actividad turística, que gusten de los viajes y la interacción con diferentes culturas, también para aquellos que deseen trabajar en una agencia de viajes o en líneas aéreas. Los egresados de la Carrera de Turismo Sustentable de Los Leones son técnicos especializados en planificar y operar procesos y sistemas administrativos y comerciales de vanguardia, así como también aportar el diseño de experiencias turísticas y de gestión de proyectos públicos y privados en diversos ámbitos de la oferta turística nacional, articulando para ello los elementos patrimoniales, económicos, tecnológicos, idiomáticos y éticos necesarios para la entrega de un servicio de calidad y sustentable como requiere el sector. Te invito a estudiar Turismo Sustentable, una carrera multidisciplinaria e intercultural, en donde aprenderás a desarrollar proyectos de la mano de las comunidades locales, cuidando los recursos y fomentando la sostenibilidad. Ven a conocernos. Un equipo de estudiantes y docentes estará aquí para aclarar tus dudas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!